De todo, primero quería dar gracias a Dios, a los padres, al colegio, a los promotores. También a ti, Noyina, que siempre estás ahí con el deporte, no solamente con el volei. Estás con el fútbol, con el atletismo, con todo el deporte, yo creo que eso es muy bueno. También agradecer a la municipalidad, como ves, estamos entrenando aquí en su campo. Agradecer al alcalde, al señor también Colán, a la señorita Karina. Hay muchas personas que de verdad que agradecer, me cansaría de agradecer, pero por las facilidades que nos dan más que por el campo, porque si no, donde entrenaríamos, yo creo que nos sigan apoyando en eso. Este lunes hemos empezado con fuerza, en doble turno. De lunes a viernes hemos estado en la mañana, del 9 a 11, 12 de la tarde, y en la tarde, el día lunes, miércoles y viernes también. ¿Ustedes tienen algún refuerzo? ¿Van a reforzarse con alguien? Vamos a estar reforzando una niña de Guaura, de Guacho, del Colegio Kramer, y una niña del Hogar Infantil. Son las dos niñas que nos van a apoyar para esta etapa macro-regional, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ve usted este campeonato, o la etapa macro-regional, es la más competitiva de todo lo que ha pasado? Mira, yo creo que esta etapa, como todas las etapas que se va pasando, el nivel yo creo que es bien fuerte, van prácticamente también selecciones, colegios, ¿no?, que invierten, ¿no? Aquí se va a ver colegios que invierten y buen nivel, ¿no? Yo, por la experiencia que tengo, casi todos los años estoy viajando. Nosotros creo que estamos trabajando, yo creo que el primer logro, la primera meta que era llegar a esta etapa, ¿no?, a la macro, pero nosotros no vamos a ir como se dice, y siempre cuando vamos, no vamos a ir a cumplir, menos de paseo. Nosotros tenemos que ir con la mentalidad, por eso nos estamos esperando a doble turno. Justo se da estas dos semanas de vacaciones que tiene el colegio, vamos a ir trabajando en doble turno, ¿no? Y yo creo que nosotros vamos a ir a traer el campeonato, con ese fin creo que se está yendo, ¿no? Claro, porque en tu caso el logro es pasar a la etapa nacional, ¿no? Mira, como te dije en las diferentes entrevistas que te he dado, yo de mi parte me siento muy contento, ¿no? Yo soy de Chancay, ¿no? Claro, he vivido en Peralbío, ahora por trabajo estoy acá en Chancay. Es mi primer año, como se puede decir, con un colegio de Chancay, que estoy llegando a esta etapa, siempre lo hice varias veces, con el colegio de Chancay, ¿no? Que estuve trabajando en ese colegio, ¿no? Y yo me siento por esa parte en contento. Y yo creo que tenemos el material humano, las chicas que podemos ir, ¿no? Entonces no hay que desaprovechar esa oportunidad. Usted ya ha llegado a Nacionales, ¿no? Sí, yo llegué dos veces, dos nacionales con el colegio de Oro Infantil, cuando estuve tres años ahí. Yo creo que cuando hay trabajo, hay algo serio, planificado, porque nosotros esto lo teníamos planteando desde el año pasado, no es por coincidencia, no. Yo creo que cuando tú trabajas con ciencia y algo planificado, y aparte tienes apoyo de los padres, del colegio, así también de la musulada, yo creo que se puede trabajar. Yo creo que en todos los colegios hay talento, lo que falta es eso, ¿no? El apoyo. Yo creo que en cada colegio hay talento, pero no solamente es que tengas, no, es entrenamiento, no, es, hay muchas cosas, ¿no? Que los que llegan, ¿sabes? Y sacrificio, ¿no? Esto fue el sacrificio. Como ves, ¿no? Son vacaciones, algunos prefieren estar vacaciones, pero nosotros venimos trabajando a doble turno. Yo creo que es un gran esfuerzo también por las niñas, ellas como niñas quieren estar, pero yo creo que ya estén tan comprometidos y, ¿no? Y creo que entienden lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que ellos quieren también. De verdad que la etapa regional fue un campeonato fuerte, parejo también. Los tres partidos, yo creo, los dos partidos con Wachio Arango fue muy parejo, ¿no? Y sabíamos eso, que no iba a ser muy fácil. En el 17 sí fue lo contrario, ¿no? Creo que se nos fue de la mano para poder pasar también a Trujillo, pero las cosas son así, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a hacer todo posible para traer el título al distrito de Chancá, de la provincia y también a la región Lima Norte, ¿no? Claro. Por eso, ¿qué es lo que más usted está enfatizando en el entrenamiento? Mira, nosotros ahorita, como estamos trabajando dos turnos, metemos mal lo que es, estamos teniendo bastante sistema de juego, ¿no? Trabajo, en la parte física ya hacemos un 10, 20% nada más, porque ya vamos a estar, nos falta ahora una semana, ¿no? Entonces estamos trabajando bastante fundamentos técnicos, ¿no? Sistema de juego, estamos haciendo partidos, estamos viendo porque necesitamos, ¿no? Tenemos una semana de hoy, necesitamos hacer partidos, pero con equipos fuertes, ¿no? Que sean superiores para ver cómo estamos nosotros. Entonces, el día de miércoles ya hemos faltado también con el club Alianza Lima, que está en el superior, vamos a vernos también, y estaríamos buscando otro equipo más, porque queremos ir todos, ¿no? Yo espero que se pueda concretar para poder el día de miércoles viajar y ver así, ¿no? Y el día sábado, viernes, buscar otro partido por acá, con equipos más mayores, para poder seguir preparándonos, ¿no? ¿Y ya se sabe más o menos con quién le tocaría jugar ahí en la macro región? No, el día domingo 14, es el sorteo, el ficho. Los que sí sabemos quiénes son los que van a ir, va a la región Piura, Tumbes, La Libertad, Ancas, y nosotros que somos Lima Provincia, ¿no? Este año se ha cambiado el sistema de juego. Los otros años eran dos series, una serie de tres, una serie de dos, ¿no? Y pasaban los campeones de cada serie y jugaban la final, pero ahora van a jugar todos contra todos. ¿Un mensaje final de las chicas? No, solamente que se sigan esforzando y agradecer a los padres también, ¿no? Por la exposición, por el compromiso que ponen ellos, sin ellos, ¿no? No se podía hacer nada, ¿no? Y aprovechar una vez más también para invitar, ¿no? A todos los radiovivientes de Radio Líder, ¿no? Y que la Escuela Municipal de Deporte, en lo que es la disciplina del volei, estamos viendo ya, tenemos un mes practicando en la esplanada y también en el curso por las tardes. Estamos lunes, miércoles y viernes de cuatro y media a seis y media, a siete de la noche, con niñas de once años a más, hasta dieciocho años. Los días lunes, miércoles y viernes y los días martes y jueves estamos afuera del estadio en la esplanada de seis años hasta nueve años, de tres de la tarde a cuatro y media y para niñas de diez...